en casa se acabó en el vídeo anterior pero no sin antes morir de manera icónica así lo dejaremos la verdad hasta cuando hasta cuando no no hasta cuando así guau para que se vea tan cerca what a moment ni idea hay sin dios blue ley ya no odio a esta familia o what ok el tiempo de rest y piso llegó la muerta mira quién será esa mujer no fuera minet no gritín chabla un bion de fog i am melana eso lo está diciendo saludos viajero de más allá de las tinieblas soy melena qué bonita es yo oh te ofrezco un trato i offer you an accord yo hable con él al final Me quedé hablando con él. A ver, ¿qué pasa? ¿Te duele? Un poquito, sí. Ah, ya, ese no fue fuerte. Ok. Todo mundo me recuerda que soy soltero en este mundo. Ah, mira. Esta, ella sabe lo que quiere. Voy. Espero que haces el esposo. You need only take me with you To the foot of the earth tree. Then it's settled. Summon me by grace To turn runes into strength. Ok. Ah, another matter. I bequeathed to you this ring El anillo de Frodo Ah, creo que es como un caballito Ah, huevo Torrente, como donde descargábamos Entonces de forma ilegal, dije Obvio, reina Siempre O no Por aquí hubo violencia animal, no, la verdad Aquí todo menos eso A ver A aumentar nivel A aumentar nivel Sí, por favor, Runa Por solo un momento Compártelo conmigo Tus pensamientos Tus ambiciones Tus pensamientos A ver Ah, ok Oh, malor Oh, malor A la madre O sea, solo Uno Me va a subir Ah, fuerza es como para Para los chingadasos Que sean más fuertes Inteligencia creo que estoy muy bien Y el de fuerza es el que menos tengo Entonces Vamos a A añadir fuerza Sí Ok Ok Y ya Y ya Y ya Y ya Entonces Entonces Frascos Agregar carga al frasco ¿Quieres utilizar una semilla dorada para aumentar la cantidad de uso de frascos? Sí No tienes suficiente Ah, velo en la sala ¿Aumentar la cantidad? Eh, pvc ¿Una lágrima sagrada? No tengo tampoco Ok Bueno Odio esta familia Gracias Ay, se va la muerta Usa el chibate de sino Ok Va la muda Te quiero Te quiero Verdaderamente Ay, la muda Te amo Te quiero Así Así es Ay, perdón Perdón Aquí Respeta a la señora bonita en casa ¿Ok? Respect Respeta R, E, S, P, E, C, T Así es Odio esta familia Y en la calle un cochinero Yo A ver A ver A ver No No hay nada Oh, ya La familia Verdaderamente Ah Sí, ok A ver Vamos a agregar esto Ok, ok Se arroja al enemigo para Ah Incluye daño cuando se los arroja a un enemigo Ok, ok Material usado para crear objetos Emite una luz tenue Desde donde se encuentra Sirve para alimentar a torrente y restaurar sus bebés mientras estás cabalgando Ok Crea una señal de invocación para jugar en multijugador Un grupo de invocaciones Envía a otro jugador A uno mismo a casa Se usa A otros mundos Oh, ok Eh, bueno Vamos a Realizar Una transacción Una transacción No, a ver aquí Seracción de objetos Uh, ok Se arroja a los enemigos para implicir daño de fuego Crecen matoroles húmedos y otros lugares Objetos necesarios Pongo Ok Ah, no sé qué significa esto A ver, responde A ver ¿Hueles a padalustro? ¿Hueles a padalustro? No lo voy a decir porque no sé qué pueda Qué consecuencias pueda yo tener verdaderamente Eh, pues es que dices ¿Vas a decir what en español? Ajá Ajá Y what A ver, haré el juego Pero no va a contar, ok Lo voy a hacer porque seguramente la señora bonita en casa quiere formar parte de esta De esta gran broma Yo te voy a hacer ¿Ok? ¿Hueles a padalustro? ¿Qué es padalustro? Esta Ajá Ajá Ya entendí Wow Wow, eso es icónico Ya, sí Fue muy icónico esto La verdad Fue un gran intercambio Vamos a decir La verdad No entenderías Podio esta familia Y en la calle un cochinero Uh, hola Uh, a horse A horse En la radio un cochinero Ay, con tu caballo Mi ranchero Así es Ay, no, le rompieron su foco ¿A quién? Ah A un señor que iba a desayunar ¿Un qué? A un señor que iba a desayunar Le rompieron el foco ¿El foco? Ajá, que se iba a desayunar Ah Y yo foco como que iba a desayunar el foco Pero ya lo entendí Ya entendí Ya entendí A ver, poquito ¿Listo? Jodrick, el dorado humillado Conoció la derrota a manos de espada de Miquel La de rodillas Suplica piedad Ah, ok Ah, ya está pues Y yo a ese Ni drogado Me voy a acercar Gracias Pues Verdaderamente O sea, esto es como mucha exploración Y no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que tengo que hacer O sea, nada más estoy explorando Y está divertido O sea, me gusta Yo lo he visto, ajá Me gusta Pero siento que falta todavía Así como que Como que Más engagement Getting to the point Ajá Como que no No le encuentro ni Ni cabeza Ni pies Ni cabeza Ajá Pero ¿Ustedes cuál es el problema, Henry? ¿Cuál? El problema eres tú ¿Qué? No, el problema es El problema es Que, o sea ¿Cuánto tiempo dijiste que duraba el juego? No, o sea, puede durar años O sea, es así Ah, pues por eso Es justamente por eso Es justamente por eso Porque ahorita estás en esa parte de De la primer década, adi Velo, la sala Velo O sea, le voy a ir agarrando Yo sé que le voy a ir agarrando Y que ya va a llegar un momento En el que En el que verdaderamente Ya voy a oler a A Padalustro Verdaderamente A Padalustro A Padalustro Ya voy a oler A Padalustro, perdón A Padalustro Padalustro, ajá Yo lo dije bien Sí No se lo escucha bien Aquí la errónea fuiste tú Hay mucha interferencia Ajá Oye, no me platicas ¿Qué pasaste de Oppenheimer? Me dejaste en visto Ah, me gustó Me gustó mucho O sea Ya Como que Como que entré en la crisis existencial De decir O sea, el mundo ya se acabó hace tiempo Y ni nos hemos enterado verdaderamente Ya O sea, desde el momento en el que Desde el momento en el que Se creó la bomba atómica Ya el mundo se acabó Ya Y me gusta que la película termina Con esa En esa nota O sea, como de Este Oppenheimer Bueno, no quiero espoilear ¿Qué dije? ¿Lo que pasó? No, no te he dicho que he pasado Sí me dijiste Que crearon la bomba nuclear Dios no sabía eso ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh my God Oh my God Ya llegó el Eren Verdaderamente Acá Ya llegó el retumbar De la tierra Velo La salada Ay no Los cuchateros Que se ponga Yo se la mamo Hijo Ay no De verdad Es pura corriente Ay Ah 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 Oye Si grita como Eren Si Ja 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 Como la Ymir La verdad Si o sea Está feo como Ymir Pero grita como Eren Oh Ah No No What the hell is going on Oh Ya No 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 me pude ni mover Dice mi cuate Y yo viendo Como los aliens Se llevan a nuestro cuate El mudo Para interrogarlo Que mierda Au Ya What the fuck is wrong with you What did I do to you Es tarde Ay no te dolió Ay no te dolió Me rascaste mi tatuaje burro Y me dolió ¿Cómo? ¿Van a ir al chen? Si Ah Esto para la que no sepa Señora bonita en casa Esta gente va al gimnasio Son fitness Claro No No Ya me atoré Aaaaaaah Eww Y el chen de escamés Y el que soporta Aaaaaah Aaaaaah La verdad En el radio de escamés ¿Ah? Me encantan las abuelitas Desmadrosas La verdad ¿Las qué? Las abuelitas desmadrosas Mamá Telma ¡Ah! Mamá Telma es muy icónica La verdad Bueno Para las personas Que no sean de Latinoamérica Yo no sé si en México Solo sea el único lugar En el que tenemos Esa Costumbre De llamar mamás A las abuelitas O sea La verdad es que yo no sé Pero en México Llamamos mamás A las abuelitas Y como Eros y yo Nos conocemos Desde hace mucho tiempo Le decimos mamá A las abuelitas Mutuamente O sea Yo le digo Mamá a su abuelita Y él le dice mamá A mi abuelita ¿Ok? Ya La mamá O sea Solo como contexto Porque de repente Como que Se siente un poco Hermanes Hermanes Ajá Y no ¡Ah! Ya bebé No No La verdad Yo Pero este ¿Qué estamos diciendo Perdón antes de esto? A mí me encanta La gente grande Que le encanta Pistear O sea que Se quiere amanecer Perdón por decir La palabra Que Se quiere amanecer Y quiere tomar Y así ¿Sabes? O sea que no le importa Que música Se sucediendo de fondo Pero que quieren estar ahí ¿Sabes? Ya Esa gente Yo digo Wow Muy tú Verdaderamente Así eres tú ¿Quién sabe? La verdad Yo no sé Si voy a asustarme 10 años Y ya voy a ser Tampado No Tú eres de esas Verdaderamente O sea A ti No te importa El ambiente Tú te diviertes Eso se sabe La verdad No eres como yo Que yo sí Soy bien Pendejito La verdad Y the one who supports Pero tú te diviertes también Solamente que decides No hacerlo Sí, o sea Sí se me divierto ¿Y luego? Pero no tanto como tú Ya que la señora bonita en casa Lo interprete como quiera Yo me divierto mucho Si, me ayuda Ay, me gusta, Robux Ya no escuches Que estoy riendo Si, verdaderamente Ay, no No Mi trabajo No No Mi trabajo solo es Playa ¿Sabes? Mi trabajo es playa Playa ¿What? Ya No ¿Sabes el video de esta gente Que dijeron que ellos no comen grigoles? Peso pluma ¿Qué? Ay, sí, güey No mames Neta Qué pinche vergüenza Que no jodas ¿Qué crees? Andan diciendo mi gente latino Y no saben ni qué son los frijoles Verdaderamente Vergüenza les debería dar No O sea Hay un grupo Que salió diciendo que ¿Ya los ubicaste? ¿Ya lista? No Jesus I hate this Odio esta familia De verdad que qué pedo con este juego O sea ¿Qué? 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 Yo cuando llegué a la extranjera Dile que I don't eat frijoles I only eat chicken nuggets I'm sorry for everybody I'm sorry for everybody No, de hecho no Yo la vez que he ido Estados Unidos Siempre, 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 siempre Busco la comida mexicana ¿Siempre, siempre qué? Siempre, siempre busco la comida mexicana Sí, o sea Yo aquí, por ejemplo Como un chingo de comida mexicana Y es como Güey Una vez pagamos con el papá Así de que Por Menos de 100 gramos de chorizo Pagamos como 20 dólares Ah, la verdad Y es que Le pedo y dije ¿Te lo pedo? ¿Te lo pedo? ¿Te lo pedo? Y le pedo ¿Te lo pedo? ¿Te lo pedo? ¿Me puedo dar un extra por favor? Y le interropeo Le pedo ¿Te lo pedo? ¿Te lo pedo? ¿Te lo pedo? ¡Ah! Sí, es que sí La verdad es bien caro Aquí, por ejemplo Una vez fuimos a un lugar No voy a decir nombres Porque tampoco quiero afectar al negocio Pero fuimos a un lugar Según a comer comida mexicana El nombre del negocio Empieza con T Y termina con Equila ¿Qué? No diré dónde estoy Y ya si en mis siguientes videos Digo dónde estoy Pues ya será de ustedes maquiavélicos Que andan investigando Dónde vivo Este Así es Él tiene mis nudes Dí que Por si los quieren Por si los quieren Media prepa los tenía Dí que Ah Ese es otro Ese es otro Verdaderamente Pero ya anda en la cárcel Y ya Jajajaja Y ni modérrimo Ni modérrimo Se ataque la quien Se ataque no creo que vea este video Desde la mate ¿Qué? ¿O sí? ¿O sí? Quien sabe Porque si estaba medio 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 Traumadito Entonces puede ser que sí Que no merece el spotlight Verdaderamente No Uy Ok Arriba Arriba Ah Pinche mierda Ok A la madre Si se parece al Eren O sea Cuando todo el huesace Que tiene en la cabeza Ayúdame a mi Verdaderamente Se parece al papá de historia Cuando se Cuando Ahí está Uh Ya sabes Cuando se convierte el papá de historia Y Tira sus tripas así en las murallas Ah sí Ay no que asco Ah sí Ah pero que no es el que se va arrastrando Sí Pero como se va arrastrando Pues no tiene estómago ni cara Porque se viene raspando en el piso Se viene Wow Que fuerte Verdaderamente Y ya llega un punto en el que Ya está todo raspado Todo hecho caca Y Y se para Y En las murallas pues Le abre todo el estómago y la cara Y caen sus tripas en las murallas Ay no Bien horrible Yo preferiría Nada la verdad Prefiero no salir eh Prefiero no salir eh Prefiero no salir eh I would rather Ay Me restauraron Oh adquirir materiales Ah Padam 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 A ver a que comunidad pertenece o que Que A la comunidad latina A la comunidad latina Así es Porque si dije Padam La gente tiene que entenderme Y los que no Ni me voy a Ay Aquí está el hater diciendo mejor nada Porque este es puro Taylor Swift Escucha Y digo No es que esté mal No es que esté mal O sea Cada quien escucha lo que quiere escuchar Pero el problema es cuando te vuelves fanático Al grado de que ya no puedes escuchar nada más Ese es el problema Y este Este es de esos Este es de esos El problema es ser hater en general verdaderamente Y este como no es Taylor Como ni como Como Kylie Minogue no sacó Speak Now verdaderamente Uff Pero la ataca horrible eh O sea así de que Ay quien la conoce esa vieja No se que así Nada que ver Eso dijiste Alex Eso dijiste Dicen que Dicen que ese Padam era número uno Y no se cuanto No dije eso Dije La canción de Padam Es la canción de los gays Del momento Esa fue la que dije Dicen que era el número 100 de Billboard estaba Por eso So what No todos son Taylor Swift No porque Se ataca ¿Ves? Exacto Eso es a lo que yo me refiero Se ataca ¿Por qué se ataca? O sea yo no dije nada malo Yo nada más Felicité a mi amiga y compañera Kylie Minogue Por su nuevo éxito Yo la conozco a ella personalmente He ido al cumpleaños de cada uno de sus hijos Ni tiene creo Pero Pero bueno O sea aquí los haters van a odiar O sea lo mismo Su misma artista lo dice Haters gonna hey 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 Se sabe ni modérrimo A quien le duela Bien y si no ni modérrimo Y ya Y ya no voy a comentar más del tema No voy a comentar más del tema Porque es un tema que metró oscuridad Y yo soy luz ¿Ok? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad Lesbiones Lesbiones así es Lesbiones Verdad de la mentira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé quién puede ver tu gameplay Pero te voy a decir esta Te voy a enviar Porque me ha signo la imagen que confundí ¡Ahhh! Ay no Ay Diosito Ya Ay, cómo la niña quedó caminando y las perros empiezan a seguir y son como diez perros Ah, sí, me agarraron ahorita ¡Ah! Pensé que ya se había muerto ¡No! ¡A la madre! ¡Jistes! De verdad, o sea ¿Qué les pasa? Y luego salen de repente, o sea Yo ni siquiera vi de dónde salieron Ok Es porque son secretos Así es ¡Ah, sí! Gracias a Dios, estoy bien, estoy bien Trambólico, aquí está Aquí, sabe, subí y bajá Como yo quiero, a toda velocidad Comenzó a acelerar Trambólico Y ya A ver a mí ¡Babby quién? Y ya ¡No, no, 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 jesús! ¡Ah, ran por my life! Así es Es vigor Carga de equipo máxima Ímpetu Pb P Nivel O sea, solo me subes del nivel Pero no sé realmente Cuál es la diferencia, la verdad Ok, lo voy a hacer C Ok Y ahora, ah, todavía puedo hacer uno más Arcano ¿Arcano? Ok Ah, ese me tuvo un postrecito, pero hacía algo bien rico ¿Sabes? Bien Lo malo que no tengo Horno ¿Cómo? Lo malo que no tengo horno Porque se me antoja hacer como un pan o algo así, ¿sabes? Ya Ya ¿Pan de qué? Con un pan de lo que sea Vi como hacer un, este Un Ah, lo voy a poner a mañanaría Este, vi como hacer un pan en el sartén ¿Pan en el sartén? Ajá ¿Y cómo seas? Pero tiene que ser, tiene que, ay, Diosito Pero tiene que ser un Hmm ¿Han cruzado el mar para mí? ¿Han cruzado? ¿Pan de mí? Solo para tener sus brazos Hacen 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 Ok Ok Ok, thanks Thanks for that But I would rather You're all on your own, are you And heading to Stormvale Castle Enticed by the one in the white mask, I suppose Well, you've come to be warm With the spider Well, that makes us two peas in a pod But I don't have your courage It's scary, you know, having your arms cut off Or legs Or your head I want to be like everyone else But I'm just too scared I'm nothing but a craven Hmm, no siento tanto I'm sorry for you, my God ¿Qué opinas de ella, Henry? Me cae bien, pero O sea She's basically having suicidal thoughts So it's making a little You know But Poor Sí, porque dijo que sus antiguos amantes fueron convertidos por la araña en présalida y le quitaron los brazos y así Y que ella quería el mismo destino, pero que era demasiado cobarde como para, pues para llegar a hacer lo mismo que sus, que sus anteriores, ajá, parejas, entonces es como de ah, reina, entonces, ¿Parejas? En plural, guau, eh, guau. Sí, o sea, ella dijo que ha tenido parejas y que todos se han sacrificado por ella y han dado sus vidas y no sé qué y que han terminado con la araña. No, este. Y este, ya se puede dejar de pasar a su vida actual. ¡Ah! Se me olvida. Sí, está yendo una imagen que dice, gente quejándose de los spoilers hoy en día, los animes de antes, la muerte de Gaara. Ajá, sí, de hecho. O sea, igual Dragon Ball Z, así de que, el día que Goku por fin venció a Freezer y es como de ay, güey. Gracias por decirme, güey, sí. Sí, güey. Es que es la generación de cristal, dije. No, a ver, una aclaración. La generación de cristal no existe. Ese es un término muy, muy ofensivo para nosotros de la generación Z. De cristal. ¿Te sabe? O sea, eso no se dice, es horrible. Son la gente grande, la verdad. Son la gente grande, se sabe, porque son los primeros que se atacan cuando dices una verdad, aparte. Porque siempre son bien racistas, bien homofóbicos, bien transfóbicos, bien etcétera, etcétera. Bien todo, ajá. Y cuando tú les dices, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo me ofende. Ay, no puede ser la generación de cristal y es como de, güey, tú te ofendiste primero. Yo lo único que te estoy diciendo es que estás siendo un imbécil. La neta. El que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta, exacto. Y si tú quieres decirme eso, pues aguanta que yo te pongo al límite. Y ni modérrimo. Exacto. Así es. Así es. Así es, papacito. No pudiste haber dicho una verdad tan más clara. Así es. La verdad. ¿Qué pasó? No mames. Es que son demasiados, papacito. Sí, son muchos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Último sitio de gracia. Uf, neta, qué coraje. Ay, se me tojeron unas alitas. La verdad, ¿para qué te voy a mentir? Yo sería una persona falsa. Sí. Sería una persona ruin. Sí. También. Sería una mejor nada. Sí. La nada que ver queriendo hacerla todo que ver. Sería una nada que ver. Sí. Daría pena ajena. Sí. Y ya. Eso nada más. Se va a caer, se va a caer. Y se cayó. La niña. Ah, ok. Tú. Necesito tú. Ok. Ya, vamos. A ver, mi viejito. Ah, ya dice que van a sacar la nueva película de Beetlejuice. Sí, pues. Qué cosas, ¿no? Tiene la protagonista, este, y en la llena Ortega. Siendo la nueva Beetlejuice. No, pero ya va a salir. Sí. ¿Ella es la protagonista? Ah, sí. Y tenemos el Winona Ryder. La Winona. Qué bueno. Good for her. Winona es mi mamá. Ella regresa, ¿no? O sea, ella salió en la primera. Sí, pues. Qué bueno. Good for her, verdad. Y me voy a ir a este wambú. ¡Híjate, híjate, híjate! La verdad, y ni modo. O sea, así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Yo aquí no digo mentiras. Digo puros factos. ¿Y qué? Ahí no me acuerdo quién dijo factos. Yo dije, what is factos? Ah, por ejemplo, estamos en una plática. Y fue como que dijeron, ah, basado. Y yo, o sea, como que... Ah, sí, igual yo he escuchado mucho esa palabra y digo, what? Ajá, exacto. Como dicen basado. Y yo como que dije, a ver. Dije, ya pretendí demasiado tiempo que es basado. Dije, a ver, pero ¿qué es basado? O sea, porque perdóname mi ignorancia, pero ¿qué es basado? Y dijeron, es que basado es como... Y yo soy como de, ay, de reinas. No saben qué es basado lo están diciendo. Y yo, pues, dije, ah, pero el Google, ¿sí me explico? Ajá. Basado, es que les decían, como que decían algo, decían basado. Y yo era como de, what? O sea, ¿qué significa basado? Y ya me puse a investigar en Google y decía que basado es cuando dice algo que es como muy... Muy cierto, pero difícil de tragar. Ajá. Muy controversial, o sea, como muy... Tiene que ser así difícil de tragar, ¿sí me explico? O sea, como, no sé, este... Como Henry va a ganar Elden Ring y es como basado, ¿sabes? Esto es muy controversial porque no sabemos, ¿sabes? Así. ¿Cómo? ¿Cómo? Quedé como pendejo en tu ejemplo, verdaderamente mejor nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Como dije yo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Sabes qué vas a utilizar, ve? La nada que ver, queriendo hacer todo que ver verdaderamente, wow. Wow. Hasta feo sentir. Así es. Blue Label. Pero así, eso es basado. Blue Label. Yo agarro esto y me retiro. Adiós. Ayuda. En el mundo era Chim, o sea, nada más... Sí, ya vamos. Uy, nada más que me vienen siguiendo, pues aquí toda esta... Esta bola de... Esta bola de incompetentes. Odio esta familia. Incompetentes de ridículos. ¿Te acuerdas que la palabra de la prepa era ridículos? Ajá. Y todo el mundo era como de... ¡Oh, es ridículo! Y yo... Ajá, y yo era como de... ¡Oh, es ridículo! Y yo era como de... Y es como de... ¿Qué? O sea, es nada deep. Es nada deep, you guys. ¿Sabes? Así es. Pero... Era imponer desde la prepa, verdaderamente. O sea, nadie impone... Siempre mirando hacia el alto, como decía aquel icono. ¿Cómo? Siempre mirando hacia el alto. Realmente, ni me acuerdo de quién dijo eso, la verdad, pero... Eh... ¿Mauricio? Este, no. Ay, Dios. Blue Lady, wey. Sí, fue Mauricio. No, no fue Mauricio. Fue... ¡No! Ay, ¿cómo es que se llama, wey? Es que no quiero decir que no me acuerdo porque va a sonar muy fe. ¿Qué tal que ve este video? Ya no hay más niños. ¿Qué? Todos son... Sí. No, este... La amiga de Andrés, wey. La que solo estaba cerca de él. Ah, Alejandra. Ajá, ella. Ella. Qué fuerte. ¿Qué? Por si estás viendo esto, Alejandra, me caes bien, simplemente tú. ¿O no? ¿O no? O no, puede ser que ya no. O sea, no le debes nada a nadie, papacito. Ah, sí, eh. Hace ya un ratito, la verdad. Y que yo recuerde, no sé si ella te mandó felicidad en tu cumpleaños, entonces aquí, no. No. No, ella en realidad, o sea, lo digo porque... ¿Qué es esto, wey? Yo vivía en ese entonces, ahorita no la conoces. A mí te lo digo. ¿Quién eres? Un placer conocerte a ti, Tarnished. ¿Qué es una deuda? Soy la deuda, Renna. No me cuento de una deuda, que se encarga en la parte de una escena espectral, y en mirar en la parte de la escena, la palabra que se encarga es de ti. Tú no tienes el poder, ¿no? Para llamar a una escena espectral llamada Torrent. La verdad, ve, ella. Es una bella de llamar a los espíritus. Sumonadlos con ella. La última vez que se acercan a la orilla, los espíritus obedecerán tu comandos, pero brevemente. Como recuerdan las batallas que han pasado, ahora es tu que hacer con lo que te deseas. Oh, gracias. ¿Cómo se dice Invocación de Espíritus a Summit, no? Ajá. Summoning. Summoning. Creo que Summit es como... Summet, como subir o llevar algo o algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser, me preguntarán, antes de la estética de una abasión con los dos dedos? Ay, qué bonito se ve, la verdad. Me gusta cómo se ve, la verdad, y cómo la magia, ¿sabes? Sí, la estética está increíble. Ya. Siento que estoy viendo Game of Thrones. Pues, de hecho, de hecho, se sabe. Sí, amig, también te quiero vender unas cosas. Pero primero... ¿Puedes decir que quieres empezar a por sí? Te vendo... Te vendo un pollo. ¿A cuánto cuesta? A cinco. Así es ¿Cuál? Era como, te vendo No sé qué cosa, ¿a cuánto cuesta? A tanto, te lo compro Y después te vendo esto, ¿a cuánto cuesta? Te lo compro Ah, sí es cierto, ya sé qué juego, pero no La verdad no Sí sé qué juego Sí sé, te lo juro Ay, era como Cuando estábamos en primaria, ¿no? Exacto, pero Pero no me está diciendo qué juego Nada me está diciendo en la época en la que existía Este No, pues no me acuerdo la verdad cómo se llama O sea, sí sé a qué juego te refieres Pero no me acuerdo cómo se llama el juego Te compro esto Te lo vendo, ¿a cuánto cuesta? Ay, te vendo esta imagen Wow, iconic Me encanta, o sea Ay, hay que saber Que es Ovenia, la verdad La verdad, eh La verdad Castlevania es mi personalidad Ay, sí, yo igual Yo igual ya quiero, la verdad A ver, voy a vender Ah, que sale en septiembre, ¿no? ¿O no? ¿Ah? ¿Sale en septiembre? ¿Qué es Ovenia? Ya casi Sí, no sé cuándo exactamente Pero ya casi sale Así como escuchaste No No empieces que aquí anda un suicidio Las mujeres ya no lloran Fractura Güey, vi el video del niñito ese que canta Y güey, también soy, también soy fan ¿Quién? Del niñito que canta con su micrófono Y su papá dice tocar la guitarra Ay, sí, me encanta igual a mí Ay, no Wow La verdad La verdad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es yo? ¿Estoy el drama? No creo que soy el drama ¿Qué es? Bye, amigo Bye See you later However Later Haha Y' Yeah Hmm Yeah If If You Y en la calle Un cochinero A ver, campana que invoca a los espíritus Ok Es que esto no sé cómo No sé cómo usarlo Ah, ok, creo que es aquí Tú Sí Ya, Enrique Tú Para que no sepan la voz de fondo Ah, no G Ah, no Está mejor este Ok Y aquí Ah, ok O sea, puedo llenar Ah, ok, ok, ok Si es que no No le entendía En la calle Un cochinero Yo Perdón Que no le gusta esta música Pero Tengo ADHD Ok Uh, what the fuck Me cague ¿Qué? I can relate to that Ahí está Pues bueno Eh, este fue todo el stream del día de hoy Verdaderamente Fue una gran experiencia No, se nos va un grande Se nos va un grande Mataron Mataron a un inocente Verdaderamente Este, este Y pues nada Y sí Y sí Ha llegado el fin De esta gran aventura Pero ¿Qué dice la señora Moita en casa? Disfrutó este gameplay ¿Qué quiere ver a ser el muchacho? Así es Dejen un comentario Aquí abajito Ahm Para ver quién Quién suena más gay ¿Qué? ¿Qué? Este Ja, 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 ja No, o sea Dejen un comentario ahí nada más para ver Qué onda Quiénes son ustedes Y pues nada Y quién soy yo Y quién soy yo Así es Aunque nada más hayan venido a verme morir como 10 veces La verdad Estuvo fun Este video véanlo cuando están comiendo Cuando están, este, no sé, haciendo otra cosa De repente para escuchar también lo que uno dice O sea, haz de crecer para ver el juego La verdad La verdad Así es De repente hablaremos de temas, este, complicados Controversiales Temas controversiales, ajá Entonces si tienen alguna opinión Algún comentario al respecto No duden en dejárnoslo En los comentarios Así es Díganos Eh ¿Quién cree que va a ganar en la casa de los famosos? Eh Ja, ja, ja Y Venlo, la salada Mira, de eso ya De eso ya no vamos a hablar Porque ya me, ya me dejaste mal Aquí con la señora bonita en casa más de una vez Ya han visto cómo Cómo se ha ido la pelea La verdad Así es Pero pues nada Aquí estamos O sea, estamos para darle Y pues así O sea Sí Sí Así es Y así las cosas Nos vemos en otra nueva transmisión Así es Nos vemos en la siguiente transmisión Que será Eh Mañana o pasado mañana Tal vez Vemos Uno de estos días Verdaderamente Eh Voy a ir pasando todo el Elden Ring Acá estará Eros Acompañándonos En toda esta travesía Entonces pues nada Los esperamos Amixet Bye Les mando un beso Bye En el fundillo Bye Besito Aunque se les haga agua Adiós ¡Suscríbete al canal!